Renfe ofrecerá un dispositivo especial de refuerzos en Málaga durante toda la Semana Santa, desde este viernes hasta el próximo lunes, día 6 de abril. Tanto los servicios de cercanías como los trenes de alta velocidad, larga distancia, que enlazan Madrid, Barcelona y Valencia con la Costa del Sol, contarán con plazas adicionales. En la línea de cercanías C1, Málaga fue en Girola. Se han programado trenes especiales nocturnos desde el domingo de Ramos hasta el sábado santo. Las noches del miércoles al jueves y del jueves al viernes, el servicio será prácticamente ininterrumpido, a excepción del tramo horario comprendido entre las 3.30 y las 5.20 horas. En sentido inverso, el tramo horario sin servicio será de 4.20 a 6.10. En total se añadirán 75.000 plazas a la oferta habitual. Los cercanías circularán como es habitual con una frecuencia de 20 minutos, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Desde Fuenjirola los trenes salen cada hora en punto a los 20 y 40 minutos y desde Málaga-Centro Alameda lo hacen a los 10, 30 y 50 minutos. Por su parte, los servicios de alta velocidad, larga distancia, con origen o destino la Costa del Sol, se reforzarán con 20.900 plazas, repartidas en la relación AVE con Madrid, los trenes Málaga-Barcelona y el servicio con Valencia. La relación Madrid-Málaga contará con 15.000 plazas adicionales desde este viernes hasta el próximo lunes día 6. En este periodo circularán 45 trenes AVE reforzados y dos trenes especiales también con el doble de las plazas habituales, el sábado 28 y el domingo 5 de abril. La conexión con Barcelona se reforzará con 4.700 plazas y el servicio de alta velocidad directo entre Valencia y Málaga se reforzará con seis trenes especiales que añadirán 1.200 plazas a la oferta habitual de esta relación. Con todo ello, Renfe ofrecerá más de 121.000 plazas en trenes de alta velocidad para viajar con origen o destino Málaga desde el jueves 26 de marzo hasta el próximo lunes 6 de abril.